Recién casados, en la primera noche, cuando se van a la cama, ella le dice al esposo. ¿Sabes gordo? No te lo había dicho, pero, yo no sé hacer nada de nada. El esposo le responde. Tranquila corazoncito, te desnudas, te acostas y te relajas, yo haré el resto. No mi amor, de eso yo sí sé. Yo hago el perrito, helicóptero, carretilla, paracaídas, la vaca muerta, el 69, la rosca, el pollo asado, el sombrerito, la catapulta, el beso negro, golden showers, la caída del ángel, el salto del tigre, los transformers, cuatro esquina, sopla maíz, la tijereta, palo a pique, locomotora, cruz grande, cruz chiquita, el remolino, rompe colchón, etc. Lo que no sé es lavar, planchar, ni cocinar.